Si no has visto el video de ayer, utilice el link que aparece en pantalla. Que ninguna noticia escape de tu vista. Como saben, Disney continúa con los live action de sus clásicos animados. En mayo llega la sirenita a nuestros cines. Y Disney ya está trabajando en la película de los Aristogatos, de Blancanieves y los Siete Enanos y Hércules. Pero la película que está llamando más la atención es la de Lilo y Stitch. Hace poco te dije que esta película iba a ser dirigida por Dean Fleischer-Kamp. Si su nombre se te hace conocido es porque recientemente fue nominado al Oscar por la película de Marcel, el caracol con zapatos. Y poco antes anunciaron el fichaje de Zack Galifianakis. Y ahora sabemos quién va a ser su protagonista. Disney ya fichó a Lilo y escogieron a una joven promesa hawaiana. La niña se llama Maya Kealoha. Ella hará su debut cinematográfico en esta película. Por cierto, no sabemos a quién va a interpretar Zack, pero muchos especulan que él va a ser Stitch. Pero esto no ha sido comprobado. Fuera de eso, no hay más detalles. Por otro lado, después de meses de una intensa campaña de promoción, la película de Super Mario Bros. finalmente está a la vuelta de la esquina. Y como hemos visto en los trailers y en los posters, pues la película viene repleta de easter eggs para cada generación de fans de Mario. Y de hecho, esa es una de las cosas que más están alabando los críticos. Los cuales ya tuvieron oportunidad de ver esta película y están diciendo cosas maravillosas. De manera general, están diciendo que la película es asombrosa. Algunos resaltan que la música es la verdadera estrella de esta película. Otros dicen que los fans de Nintendo se van a obsesionar con esta cinta. Una cosa que me llama mucho la atención es que dicen que esta podría ser la película con más easter eggs que se haya hecho. Y lo mejor es que dicen que todos esos easter eggs o referencias son geniales. Y claro, no podía faltar aquel que dijera que esta película es una verdadera carta de amor para Mario. Y no solamente para Mario, sino para todos los juegos de Nintendo. O mejor dicho, muchos juegos. Y algo que te va a alegrar mucho es que dicen que ver esta película se siente como si estuvieras jugando el juego. Y sin dar ningún spoiler, dicen que te quedes al final de la película. Porque esta cinta tiene escena poscréditos. ¿Cuántas? En este momento no sabría decirte. Están resaltando que Jack Black como Bowser es genial. Y también están diciendo que la princesa Peach es una verdadera badass. Fuera de eso no hay muchos comentarios sobre el elenco. Casi nadie le está hablando de la voz de Chris Pratt como Mario. Y otros dicen que la única decepción que da a esta película es que realmente hicieron a un lado a Luigi. En esta ocasión, el jugador número 2 no brilla como debe. Y también hay otros críticos que tienen opiniones mixtas. Algunos dicen que la película no fue tan grandiosa. Otros la califican de 10 de 10. Otros dicen que su éxito es visual. Pero que su narrativa se va totalmente a pique. Pero lo más importante es que la mayoría dice que esta película va a deleitar a chicos y a grandes. Pero prácticamente Illumination supo cómo hacer esta película. Recuerden que este es el estudio que hace las películas de los Minions. Y aprovechando tenemos que hablar de Chris Pratt. Porque muchos me han preguntado si es cierto que él va a ser la voz de Mickey Mouse en una nueva película que está preparando Disney. Esto estuvo en boca de todos el día de ayer. Y es que ante el estreno de la película de Mario Bros. Continúa esta polémica de su fichaje. Esto se volvió tendencia porque en este momento hay una moda de contratarlo para que le dé vida a personajes animados. Porque él no solamente fue Mario. Sino que también va a ser Garfield. Y pues ahora se supone que va a ser Mickey Mouse. Pero no te preocupes. Porque esa película no existe. Y es que el mes de abril empieza con el equivalente a nuestra celebración del Día de los Inocentes. Y en este día de bromas algunos actores y también muchísimos sitios de noticias. Comparten noticias falsas. Para engañar a sus lectores. Y echar la buena carcajada. Esa fue la razón por la cual no subí video el día de ayer. Prefiero tomarme mi tiempo y analizar lo que es cierto y lo que es falso. Y este reporte es totalmente falso. Pero su broma sí consiguió engañar a algunos de sus seguidores. Por otra parte como saben la película de calabozos y dragones honor entre ladrones. Ya está en el cine. Y felizmente para los directores John Francis de Ley y Jonathan Goldstein. Hasta ahora su película recibió en las páginas de Robin Tomatoes. Una aceptación del 89%. Y un asombroso 92% por parte del público. Y en la película número 1 en la cartelera de cines durante este fin de semana. Y hasta el momento en que graba este video había recaudado un poco más de 38 millones de dólares en su taquilla. Sin embargo estoy leyendo que durante el sábado bajó la asistencia a ver esta película. Y todavía no tenemos las ganancias ni los porcentajes de este domingo. Pero todo indica que va a pasar los 40 millones. Pero se espera que todavía se incremente mucho más. Miren esto es lo que están diciendo sobre esta película. Muchos dicen que le recuerda a las películas de la momia. Y otros dicen que a las películas de Marvel. Y algunos fans de Calabozos y Dragones dicen que la película capta la esencia natural de este juego. Otros dicen que les recuerda a Narnia y a Harry Potter. Y en el lado negativo la están criticando porque tiene un humor sumamente cursi. Y sumamente estereotipado. Y estoy de acuerdo que visualmente captura toda la esencia de lo que es Calabozos y Dragones. Los personajes, los ambientes, las criaturas, los dragones, los magos, los bárbaros, los enanos. Todo en conjunto se ve genial. Pero para mí esta película falla en la historia. Esta película es sumamente comercial. Y realmente creo que no captura la genialidad de lo que realmente es Calabozos y Dragones. Si tu opinión es parecida a la mía y te quedaste con ganas de más. Te va a alegrar saber que Joe Manganiello, uno de los mayores fans de Calabozos y Dragones, está trabajando en una nueva serie. Él nos va a traer las crónicas de Dragonlance. Miren, aunque Joe es muy conocido por haber interpretado a Deathstroke en la película de la Liga de la Justicia, es famosamente conocido por sus partidas privadas para jugar Calabozos y Dragones con gente muy importante. A lo que voy es que es un rolero ilustre. Y desde hace mucho tiempo él tiene ganas de hacer una película de Calabozos y Dragones y no se lo permiten. Él es tan importante para la comunidad de Calabozos y Dragones que incluso crearon un personaje específicamente para él. Y una de las cosas más geniales de este juego es que hay muchos mundos de fantasía alrededor de él. Pero la historia de Dragonlance es así que tiene un lugar bastante especial en el corazón de muchos jugadores. Miren, durante el último directo con las novedades de Calabozos y Dragones, Manganiello reveló que está trabajando con la compañía y con Hasbro en una serie de televisión, obviamente de Dragonlance. No entro en muchos detalles sobre cuál va a ser su papel en esta serie y tampoco conocemos exactamente la historia que va a seguir. Pero si tomamos en cuenta que hay muchas novelas ambientadas en este mundo, hay material de sobra para hacer un juego de tronos, con muchos más dragones y mucha más magia. Y podemos suponer que cualquier cosa que vaya a ser Manganiello va a estar mucho más apegada a la mitología y canon de lo que realmente es Calabozos y Dragones. Y para aquellos que crecieron en los 80 y se convirtieron en fans por la caricatura de Calabozos y Dragones, quiero decirles que después de 40 años de la cancelación de esta película, por fin tenemos una continuación, que obviamente está llena de nostalgia. Y es que la editora de IDW acaba de lanzar una nueva serie de Calabozos y Dragones, Saturday Morning Adventures, que obviamente es una alusión a las caricaturas de fin de semana que transmitían esta caricatura en los Estados Unidos. Y lo mejor de todo es que esta miniserie comienza en donde se quedó la caricatura de los años 80's. Y es que recordemos que fue cancelada abruptamente, no tuvo un final. Bueno, sí lo tiene de cierta manera porque escribieron un último episodio, pero jamás se produjo, así que no existe, oficialmente. Porque un fan hizo su propia animación y nos contó esta historia. Aunque sí tengo que decirles que se tomó ciertos atributos porque cambió la historia de este guión, y no termina como originalmente se tenía planeado. De hecho, si te interesa conocerlo, yo hice un video explicando todo esto. Te lo dejo al final del video para que le des un click. No voy a entrar en muchos detalles, pero el número 1 ya está disponible. Todavía no lo leo, en cuanto lo tenga en mis manos, o en mi pantalla, les comento qué tal. Y ya que estamos hablando de cómics, te comento que aunque Amy Jojones no va a volver a interpretar a la Ranger Rosa original en este especial de los Mighty Morphin Power Rangers, Once and Always de Netflix, sí va a regresar al universo de los Power Rangers. Pero lo va a hacer de una manera inesperada. Y es que Barry te acabo de anunciar que Jaco escribió su propio cómic de los Power Rangers y va a ser publicado por Boom el próximo año. Ella reveló que a ella y al director Matt Hudson se les ocurrió la idea en el 2020 durante la pandemia y utilizaron ese tiempo para escribir esta historia. Eso sí, tengo que decirles que esta serie de cómics todavía no tiene un artista adjunto. Sobre la historia no sabemos mucho, pero Johnson dijo que volvió a ver los episodios originales para poder inspirarse. Sin embargo, señaló que va a ser una historia diferente, porque esta va a ser su versión de los Power Rangers. Y luego revela que esa fue una de las razones principales por las cuales no participó en el especial de 30 aniversario Once and Always, porque estaba ocupada escribiendo su cómic. Y en el universo de superhéroes siguen apareciendo fotos desde el rodaje de Joker, locura para dos. Gracias a estas filtraciones ya hemos visto quemarse al asilo Arkham. También vimos a Lady Gaga totalmente caracterizada con su look de Harley Quinn. Y ahora tenemos estas fotografías que la ponen en la calle de las escaleras, que es una de las escenas más icónicas de la primera película. Pero lo que anda en boca de todos es un video que salió desde el set, porque presenta a la Harley Quinn de Lady Gaga cantando. Y recuerden que habían dicho, se había rumorado mucho que esta película iba a ser un musical. Miren, en el video en realidad no vemos a Harley en acción, pero se puede escuchar que ella está cantando una melodía muy clásica. Al parecer la canción es Couple of Swells, que originalmente es interpretada por Judy Garland y Fred Astaire, en la película de Easter Parade. Por lo tanto, esta es una canción para un acto doble. Así que podemos suponer que el Joker la va a acompañar. A lo que voy es que van a ser dúo en este número, pero todavía es un misterio. Así que por el momento podemos confirmar que cuando menos va a haber una canción, con baile y todo. Claro, una sola rola no convierte una película en un musical, pero en este momento desconocemos si va a haber más escenas de este tipo. A continuación les tengo que compartir un nuevo rumor que viene de Kissy Walsh. Recuerden que él tiene un buen porcentaje de aciertos en estas películas. Él acaba de revelar un grupo de villanos que supuestamente se van a enfrentar al Superman de James Gunn. Walsh comentó que su fuente le reveló que en algún momento del capítulo 1 de Dioses y Monstruos, Superman se va a enfrentar a Dautoroti. Recordemos que estos superhéroes son una versión más intensa y retorcida de los superhéroes que nosotros conocemos en DC. Podemos decir que son como los siete de The Boys. Y pues obviamente utilizan métodos extremos que Superman probablemente va a encontrar cuestionables. Y de hecho si nos ponemos a buscar vamos a darnos cuenta que DC Comics recientemente publicó una serie que se llama Superman and Dautoroti, en donde él arma un nuevo equipo para trabajos que la Liga de la Justicia no puede hacer o no haría. Y pues ya sabemos que Dautoroti va a tener su propia película. Y eso es lo que le ha dado impulso a este rumor, que dice que en algún momento se van a enfrentar al Hombre de Acero. Kizzy Walsh también dice que en algún momento va a aparecer Animal Man y que otro que es seguro que aparezca es Lobo. Y que todo este universo de cierta manera se está inspirando en la historia de la Liga de la Justicia Nueva Frontera. Y también comenta que si va a haber segunda temporada de Peacemaker y que ya están trabajando en un proyecto de Mr. Terrific. Eso fue todo lo que compartió. Ahora suscríbete al canal, ve a los comentarios y dime qué opinas de todo lo que acabo de compartirte. Esto ha sido todo por hoy, gracias por habernos acompañado, cuídense y cualquier actualización se las doy mañana. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!